117 Primero Andrés, seguido por Dios te va, y luego el Mati, la reina distante de tu carrera distante. Primero Andrés, seguido por Dios te va, y luego el Mati, Andrés. No me gustan cuatro segundos que presentan dos. Primero Andrés, seguido por Dios te va, y luego el Mati, Andrés. Como limas. Seguido por Dios te va, y luego el Mati, y luego el Mati, y luego el Mati, y luego el Mati. Hehehehe.